antes de comenzar el vídeo te pido que si te gusta el contenido de este canal por favor dale like al vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando el dojo desayas suba contenido youtube se te avise y pueda disfrutar este conocimiento que comparto para ti hola gente bienvenidos una vez más sobre su canal el dojo de sanji y pues aunque no lo crean estoy estrenando estudio nuevo y qué mejor forma de hacerlo que con un de profil simplemente hoy voy a actualizarles mi versión de el deck abc ya que en esta banda reciente de diciembre de 2020 el abc dragon booster ha recibido por fin su liberación total junto con la todo el dios por lo que este día por fin vuelve a estar a su máximo poder pues también quiero agradecerle a lo que es el canal de abismo abismo friki que fue el que me dio la idea original de este deck y pues eso por las magias que me enseñó el que son muy útiles para poder darle más consistencia al mazo vamos con la línea de monstruos que vamos con él en nuestro pancratos es una especie de sumón fácil de hacer aunque se encuentre limitado es un monstruo que provoca una negación ya sea una warning con su nombre o que lo cual se gaste el efecto de monstruo para quitárselo porque pues puede ser un 2 por 1 ya que él puede atacar fácilmente al monstruo con sus 2600 puntos de ataque además de que puede tributarse a sí mismo para poder quitarle al oponente una carta en el campo por eso hay que jugarlo ahora bien por las cartas de huntrap hay que jugar pocas debido a que se dé que es un mazo combo pero aún así tenemos que jugar doble ash blossom útil para poder negarle algo al oponente puede ser digamos cualquier tipo de carta que te dé la ventaja con el one for one lo que puede ser un foolish murial un terraforming el efecto en dogmática etcétera etcétera jugar dos para mí sea más suficiente ya que no puedes jugar tanto tanto monstruo que no vaya con la estrategia que son muchos monstruos máquina por lo que con dos es más que suficiente otro monstruo de soporte y sobre todo porque le da mucha consistencia a este deck para generar cementerio con llenar las letras al directamente el campo santo es jugar el triple galaxy soldier es para poder tener una alternativa más de control en la forma del cyberdragon infinity recuerda que cuando el galaxy soldier está en tu mano puedes gastar una máquina luz para poder invocar especialmente y además agregar otro porque puedes ir a letras a b o c en tu mano para poder invocarlo y seguir buscando para ampliar nuestros combos además de que puedes ganar lo que es la oportunidad de tener un ciberdagón infinity para oprimir más los jugadores del oponente también como iniciadores de combo tenemos a el combo de los gadgets ya sea dos dorados y dos clienteados recuerde que cuando el gadget es invocar forma normal puedes invocar de tu mano al campo un monstruo máquina nivel 4 o menor además de que si te lo niegan puedes utilizar su segundo efecto que es cuando destruido por batalla y envío al cementerio puedes invocar al otro gadget el deck al campo por lo que va a seguir activando lo que son tus combos también como en sí el mazo abc es un mazo de máquinas uniones podemos jugar sin problemas lo que es él y uno driver para poder tener la letra que ocupamos en el momento además de que es un extender que nos permite poder buscar la jugada que estamos requieren de momento ya sea para el link o para lo que es existe incluso y también obviamente para invocar al poster dragon por lo que guardos es más consciente sobre todo por evitar que se quede muerto en caso de que salga una copia de ellos en la primera mano como esto es un mazo abc obviamente hay que jugar lo que son las letras triple a triple b y triple a a b y c lo que es la te da la particularidad un efecto bastante interesante que es por invocar a tu mano monstruo unión de la mano lo que se convierte en un extender la letra a simplemente es para poder reciclar alguna letra que tenga repetida en el cementerio y agregarla a tu mano y sobre todo puede ser cualquier monstruo máquina unión y la letra b que es la más importante es la que te permite agregar lo que se convierte en un acelerador bastante importante por lo que sin duda alguna hay que jugar lo que son las tres letras de cada uno eso es todo por la línea de monstruos ahora bien por lo que es las cartas mágicas simplemente y sin lugar a dudas hay que jugar lo que es el combo de los campos en forma de triple union hangar y un terraforming este mazo depende mucho de lo que es esta carta mágica por lo que hay que tenerlo lo más pronto posible así que para las tres copias necesarias de junio hangar más lo que esta reforma lo que lo convierte en una posibilidad más efectiva de tenerla en la primera mano y poder lograr lo que son las jugadas recuerde que cuando junio hangar se activa lo puede ser por cualquier monstruo máquina unión del deck en la mano además de que cuando se invoca un monstruo máquina unión podemos equiparle un monstruo máquina unión que sea correcto del deck del campo lo que lo convierte en un buen iniciador de cadenas o de combos ya que podemos equipar la letra que ocupamos el momento o también lo que es el union driver utilizar el efecto de union driver para removerlo y equiparle otra letra y poder invocarla y para seguir extendiendo lo que son los combos por eso es indiscutible jugar lo que son los tres campos otras cartas mágicas de apoyo es renace el monstruo y foolish warrior renace el monstruo es una carta mágica que pues te permite extender los combos ya que puedes revivir a lo que te hace falta además de que puedes revivir a cualquier monstruo en el momento que estás ocupando foolish warrior nada más para poder rellenar el cementerio con la letra que hace falta para invocar lo que hace a tu buster dragon ahora bien abismo friki me enseñó la existencia de esta carta mágica así que le doy el crédito con todo gusto de que pues la revolución de las máquinas llegó con estos monstruos bueno con esta carta mágica que es un autorizer reactivation que hace esta carta mágica y sólo que es de juego rápido bueno puede ser que ser un monstruo máquina que tú controles y puedes equiparle de tu deck al al otro ese monstruo un monstruo máquina que sea apropiado ese monstruo no puede ser invocado de forma especial en el turno que activas esta carta y solamente puedes activar un autorizer reactivation por turno esta carta tiene bastantes aplicaciones ofensivas y defensivas ya que podemos equiparle la letra que ocupemos en el momento para nuestro combo imagina que por un momento tú usaste el efecto de galaxy soldier para poder invocarse y agregar a lo que tu ponente puede activar un bailar una ash o una infinity permanence tu en respuesta puedes activar el efecto de una altura sin reactivation equiparlas ya sea la letra a o la letra c recuerden que la letra a cuando esté equipada hace que un monstruo esté equipado sea inmune a los efectos del monstruo mientras que con la letra c va a ser inmune a los efectos de las trampas por lo que también si tú usas los gadgets puedes defenderte y continuar con lo que son tus combos y como en estos formatos lo que es la forbidden robles o todo lo que está regular no es una son unas cartas bastante utilizadas esta la podemos utilizar como contra ofensivas más sobre todo con lo que es darle rumor ya que por dentro a menos de que tu oponente no haya utilizado una carta mágica para activarlo no puedes contrarrestarla por lo que es importante conseguir tres copias de este naipe lamentablemente sólo sale en lo que es la estructura de las machinas por lo que puede ser un poco complicado pero creo en lo que vale mucho la pena también jugamos aunque está limitada un call by the grave las hand traps siguen estando a la hora del día y pues otro si puede ser una carta que nos puede evitar que ganemos es mejor contrarrestarlo de esta manera también por lo que es la destrucción masiva vamos a jugar un reygeki y una arpista es cartas clásicas para que destruya los mozos en el campo del oponente y lo que es harpy es para destruir las magias de trampas simplemente para barrer con los campos poderosos y en caso de que los mozos no sean inmunes pues quitarnos de todos sus recursos y tratar de ganar el duelo también como una aceleración pero también recuerden que esto tiene cosas como último recurso jugar doble pod of desires ya que es lo que es la estrategia ABC depende mucho de que tengas las tres letras en el cementerio o en el campo y lo que es pod of desires pues es una carta muy riesgosa ya que se pueden ir las tres copias de una letra y dejarte prácticamente el deck inutilizable por eso tratan de utilizarlo como último recurso o cuando ya tienes bastante campo establecido o recursos necesarios en el cementerio para poder jugar y ya no depender tanto de lo que estés robando además de que con las dos caras que te dan es simplemente para tratar de encontrar la jantra necesaria para poder controlarlo esto es todo por las líneas de cartas mágicas vamos con lo que son las trampas que son pocas al igual que lo que es la Ash Blossom hay que jugar al menos dos copias de Infinity Permanence aunque ustedes si no la tienen pueden jugarla por Effect Paylor ya que es prácticamente lo mismo Infinity Permanence es una handtrap que la puedes utilizar en tu mano si tú no tienes cartas y además si es tu oponente y sobre todo porque es inmune la pull by Terek lo que te da una inmunidad además de que tiene también el efecto de negar una columna donde se efectiva donde ella misma se resolvió en el turno que fue seteada a lo que a veces y por distracciones del oponente puede convertirse en una carta que nos da un gane por eso traten de jugar la dos y recuerden si no tiene el recurso para poder conseguir este knight pueden simplemente reemplazarlo por un Effect Paylor y como este deck no usa ningún tipo de pago para poder jugar pues que mejor que negar todo con lo que es el Triple Solemn Judgement puedo usar las palabras que me dijo un buen amigo llamado Byron Ramírez que me dijo hace unas cuantas semanas que él antes utilizaba Solemn Strike para poder jugar pero de repente cambió lo que es Solemn Judgement yo le pregunté por qué cambiaste y simplemente me dijo pues porque el formato está cambiando y sobre todo por lo que es la Forbidden Droplet pues en base a lo que me dijo Byron y sobre todo también como lo hice en mi profile de septiembre al que juega Triple Solemn Judgement no solo por negar lo que es la Forbidden Droplet sino por cualquier cosa que tu ponente pueda activarte excepto lo que es la Superfónica es innegable por lo que si tú no tienes miedo de controlar el juego a costa de tu vida es mejor jugar la tercera de esta carta esto es todo por el main deck son unas 40 cartas espero que les guste vamos con lo que es el Extra Deck que es muy importante y también es algo caro debido a algunas cartas que son muy buenas pero son bastante codiciadas primeramente y como lo es requerido en un mazo ABC y con todo gusto vamos a jugar lo que es la tercia del ABC Booster Ravon que por fin regresó a tres recuerden que para poder invocar este monstruo tenemos que tener la letra A, B o C en el campo no importa si es como monstruo o como equipo y también en el cementerio lo removemos y podemos invocarlo facilmente también tiene el efecto de remover una carta en el campo descartando una carta como custom una vez por turno y con ese turno del oponente podemos mandarlo al cementerio como tributo para traerte la zona de removidos a tres monstruos maquino unión que por lo que van a ser las mismas letras A, B o C lo que nos va a dar más jugadas tanto de Link como de Exit que este mazo puede adaptarse muy bien a hacer dos tipos de mecanismos así que aprovechen y disfruten sus tres ABC Booster Ravon como montaña por la línea de los Exit vamos a jugar en mi caso yo juego un Tainty Fredbear este monstruo digamos que tú tienes dos letras en el campo no tienes nada que utilizar y te preocupas en hacer el cementerio bueno pues puedes utilizar el efecto del Tainty Fredbear para que se remueva por sí solo vas a tener letras en el cementerio tienes a tu boss de dragón y prácticamente este monstruo este Exit Tainty Fredbear vino gratis ya que invocaste algo simplemente para tener letras en el cementerio en el cual pudiste verlos pudiste verlos removidos pero que a lo mejor con un monstruo gratis que es durante el turno del oponente te va a tachar una carta del rival y que pueda dar una ventaja estratégica recuerda que cuando él tiene un monstruo el atachado con material él se remueve si tiene una magia tú vas a robar una carta lo que a veces te va a más aceleración y si tienes como una trampa con su material puedes regresarle una carta boca arriba al oponente al deck porque a veces es muy bueno para lo que es el control por lo que sugiero que puedan jugar a este monstruo aunque puedan cargarlo por alguna otra carta de su elección es una carta que yo la uso sobre todo porque es fácil de tener también como otro Exit de rango 4 que es bastante útil hay que jugar y no es un Exit Tainty este monstruo tiene lo que es el efecto de poder barrer por todo el campo siempre cuando tú tengas menos carga que tu oponente ya sea durante tu main phase o durante la baja del phase del oponente recuerda que si activaste ese efecto una vez por cadena tu oponente no va a recibir más daño así que pues no importa mucho simplemente es quitarte el campo otro monstruo que puedes utilizar y también puede ser desechable es el Daigusto Emerald de veras simplemente es para poder reciclar los recursos sobre todo lo que es el mismo ABC Buster Ragon en caso de que se haya extendido el duelo por más de 5 turnos o que pues te puedes encontrar un deck bastante defensivo recuerda que el Emerald puede reciclar 3 cartas del cementerio y regresarlas al deck robar una carta con un efecto parecido a lo que es el Poder Average por lo que puedo recomendar que puedas una copia de este monstruo también como jugamos lo que es el Galaxy Soldier pues que más que jugar que el combo del Cyber Dragon salva el Drago Nova y salva el Drago Infinity recuerden que el Infinity puede robarse monstruos que estén en posiciones de ataque siempre y cuando hayan sido invocados de forma normal o especial además de que va a ganar 200 puntos de ataque por cada maestro en el que tenga tachado ahora por la línea de los links que este mazo puede utilizar casi todos a su antojo podemos jugar lo que es el Union Carrier recuerden que este monstruo se puede equipar cualquier monstruo del deck al campo simple cuando tenga el mismo tipo y atributo de lo que estás intentando equipar aquí casi todos son máquinas y son luz así que no va a tener ningún problema por lo general el target principal de este mazo va a ser el Union Driver para poder extender más lo que son los combos pero puedes usar cualquier otro monstruo, cualquier otra letra para poder invocar al Boster Dragon también puedes jugar a lo que es IP Masculina para poder tener cualquier efecto rápido ya sea en la forma de los Nightmare que pueden ser el Fenix o el Unicornio para poder controlar al oponente o si tú quieres jugar algo más pesado te vas por los links de Rating 4 o los cuales pueden ser Boreal of Dragon, Boreal of Dragon y también lo que es Apolusa muchos jugadores podrían incluso optar por la opción de jugar al Abramax que también es muy válido en mi caso no lo jugo tanto pero también no es una mala opción que digamos por lo que si tú gustas puedes presidir por ejemplo de lo que es el Degusto Emerald o el Evisual Exitonade para poder invocar a lo que es el Abramax y jugar más a tu antojo recuerda que este solamente es un Decofile no quiere decir que sea una versión definitiva solamente les doy un ejemplo de cómo podrían jugar lo que es su Masu ABC muchas gracias por darme su apoyo el Toyo de Sanji está por llegar a los 800 suscriptores en estos dos años recuerda que si te gusta el proyecto dale like también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que un nuevo contenido se sube al Toyo de Sanji recuerda que la práctica hace el campeón y el Toyo de Sanji se hace mucho mejor hasta luego y activa la campanita de noviembre Gracias por ver el video.